Vamos a cambiar de tema ahora, fíjense en estas imágenes, uno podría decir que estos vehículos son dos vehículos diferentes pero se trata del mismo vehículo con 24 horas de diferencia, una moto que había sido robada en la calle Estrada de nuestra ciudad y que fue afortunadamente recuperada, ya nos van a contar de qué forma lograron recuperar la moto pero en menos de 24 horas a esta moto la cambiaron completamente, no solo la habían pintado de otro color le sacaron accesorios, le pusieron otros, es decir, que la moto pasó de ser una a ser otra, ¿es así Jorge? Sí Martín, es así, y fíjate, aquí tenemos el vehículo al que vos estás haciendo referencia si uno se pone a apreciar cómo se encuentra, en qué estado, mejor dicho, se encuentra esta motocicleta da la sensación, como vos claramente lo señalabas, que estamos hablando de dos vehículos diferentes pero no, es exactamente la misma moto, pero para conocer más detalles acerca de por qué esta moto está en estas condiciones vamos a dialogar con Maxi Lucero, que es el propietario de la misma Maxi, ¿qué tal? ¿cómo te va? Buen mediodía Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, Maxi, contanos, ¿qué pasó con esta moto? Y me la robaron el miércoles de la noche, en la placita Estrada y Urquiza me asaltaron y bueno, le decía que la pude recuperar el viernes, la madrugada pero pelada, así como está ¿La moto cómo se encontraba al momento de ser robada? Y la moto estaba toda completa, completa, tenía todo el faro, las ópticas, tenía todo ya bueno, ya ahora volví sin nada ¿Y cuándo la recuperaste, ya la encontrás en estas condiciones? Sí, cuando la recuperé, no tenía, bueno, no tenía nada de lo que se ve ahora saben que el ploteo, le sacaron, sacan todo Maxi, pasaron apenas unas pocas horas para que realmente le sacaran todo esto a la moto y tal vez intentaran reducirla o venderla ¿Qué buscaban hacer con estas motos? Para mí buscaban venderla, generalmente lo que hacen con las motos igual como las Wey, las Titan, las venden y bueno, así quedó la mía ¿Y tenés idea, por ejemplo, cuánto pedían por esta motocicleta? Estaban pidiendo 50, entre 50 y 80 también, lo que me entere ¿Ese es el importe que pedían por la motocicleta así, sin el farol delantero, sin el guardabarro, sin las otras partes o con la moto tal cual te la robaron a vos? No, yo creo que así le iban a vender, también le vendían por parte, supongo ¿Y generalmente estas motos se venden más rápidamente en la ciudad o tal vez en los pueblos de la región? Y yo creo que le venden más en los pueblos, que no te raícen tanto, no te has tanto control ¿Por qué? Maxi, ¿y cómo lograste recuperar la motocicleta? ¿Hiciste la denuncia? ¿Qué pasó? Sí, hice la denuncia, pero la policía no hizo nada, nada de repente la policía Y tuve que moverme yo, con gente conocida, mucha gente conocida, bueno, me ayudó a encontrarla Y bueno, gracias a Dios lo pude encontrar ¿Te pidieron rescate por esta moto? No, no pidieron rescate, no pidieron nada de rescate ¿Y cómo fue que entonces lograste recuperarla sin tener que pagar, como en muchos casos sabemos que lo hacen? Y la gente, la gente movía entre contactos, bueno, llega, sabe quién eran y bueno Y la policía sabe quién es, pero bueno, sabe quién es, no sé, tiene miedo, no sé, la policía Maxi, ¿y en el momento que vos te la roban? ¿Vos pudiste ver quiénes eran las personas que te estaban sustrayendo la moto? Más o menos, ahí lo vi, pero no me acuerdo Así que, me acuerdo mucho ¿Esto es normal que roben una moto y rápidamente la desarmen o cambien los colores y demás? Y entonces después, ¿más difícil tal vez localizarla? Sí, 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 esta cosa, te la desarman completa para que no la reconozca Igual que la mía Martín, me querías hacer una pregunta, decime No, precisamente la cuestión, ¿no?, de cómo habían logrado recuperar la moto Que allí lo contó, pero bueno, lo que queda claro es que en ese movimiento El tener conocidos en común entre quienes robaron la moto O haber llegado dado con la persona indicada Le permitió recuperarla, según cuenta él, sin pagar un rescate Que no es lo que suele suceder, ¿no? Sí, me decía Maxi, lo decía en fuera de cámara Y se lo voy a preguntar ahora para que él mismo nos lo cuente Que, bueno, no durmieron en toda la noche Estuvieron todo el tiempo tratando de contactarse con uno o con otro ¿Es así, Maxi o no? Sí, sí, tuvimos, va, de que robaran, tuvimos todos los días buscándola Hasta que la pudimos encontrar Y ese contacto, digo, a través de las redes sociales seguramente Era con propietarios de otras motos Con gente que tal vez le ha pasado lo mismo Y tiene alguna idea de cómo lograr localizarla Sí, me habló mucha gente también Quien la podía tener Y bueno Y la pude encontrar, gracias Maxi, ¿crees que de alguna manera Con todo lo que ustedes hicieron Con este trabajo en las redes y demás ¿Terminaron cercando o presionando a quienes tenían la moto? Y para mí que sí Porque la moto, sabe, compartió bastante Y tenían muchos amigos que andan buscando Así que yo creo que sin yo presionar por ese lado ¿Y al momento de ir a retirarla ¿Con qué te encontraste? ¿Te dejaron la moto en algún lugar determinado? ¿O hubo alguien que vino y te dijo Tomá, acá tenés la moto? Sí, a la moto me la dejaron ahí en el tostadero Y bueno, la fuimos a buscar Y estaba pelada así Qué barba Así como está ahora Bien, Jorge ¿Tuviste miedo en el momento de ir a buscarla? Nada, nada Bien, Maxi Muchas gracias, muy amable Sí, Martín Bueno, ahí está, ¿no? Sorprendente realmente La rapidez con la que actúan estas personas Que sustraen un elemento O un vehículo de este tipo Una moto, por ejemplo Y si no logran quizás venderla rápidamente La van desarmando y vendiendo por partes Así está Una muestra de qué es lo que pasa, ¿no? Con estos vehículos Que a diario vemos que se roban Gracias, Jorge Así es